Manuel Domínguez, subdirector del Distrito 0806. ¿De dónde vienen y en qué consiste la actividad? Venimos desde el Distrito 0806 de la Regional de Santiago de Educación y estamos en un campamento llamado Campamento Juvenil Distrital donde vamos a vivir una serie de experiencias de lo que son los temas y las experiencias del área de formación humana con el objetivo de hacer que nuestros estudiantes estén cada día más preparados para la vida y sobre todo que tengan la formación que requiere la nueva educación de estos tiempos. Para crear jóvenes capaces e íntegros en la sociedad. Así que ese es el propósito principal de este campamento y estamos aquí para ellos, el equipo distrital. Realmente la experiencia que hemos visto aquí ha sido muy significativa, maravillosa, podríamos expresar los demás. Porque el hecho de, en un primer momento donde las personas de formación humana y religiosa pues situaban el momento donde los estudiantes podían adaptar, podían pues acomodarse de acuerdo a lo que ellos podían sentir, lo que ellos podían inclusive reflexionar en este, en esta etapa, en este campamento que es muy importante.